Y escuche usted este día de San Patricio, si aún no tiene planes, quizás esto le interese. El Bar Cassidy's Irish Pub en el centro de Corpus Christi tendrá una celebración este día con música en vivo, bailarines, comida y por supuesto, bebida. Todo comienza a las seis de la tarde, así que vaya por su cerveza verde. Recuerde que si toma, no maneje. Y también el Nueces Brewing Company ha estado celebrando este día con un bingo, un concurso de disfraces y ricos platillos como carne con elote, así que ahí tiene otra opción para este día.